Sipeli Beauty Shop presenta Gran Festival de Tatuajes y Estilos en Chic Bar Sábado 6 y Domingo 7 de Julio El verdadero Bonche de Ambiente En el escenario DJ Joe Blaze La DJ de la familia musical Sexy modelos tatuadas Exhibiciones de cortes y estilos de moda Rifas de tatuajes y piercings Tatuadores de todo el país Artistas invitados Exóticas bailarinas Sábado 6 y Domingo 7 de Julio El Bonche es en Chic Bar Calle Hostos, número 202 Esquina Arzobispo Noel, Zona Colonial Para más información llama al 829-849-6801 Invitan Sipeli Beauty Shop Pamela Barber Shop Ink and Art Tattoo Y Nappy Entertainment Gran Festival de Tatuajes y Estilos 2013 No te lo puedes perder 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 No te lo puedes perder